Si existe algo que hace más compleja, complicada la vida, es el hecho de que los seres humanos aprendimos a observarnos los unos a los otros como individuos y no como lo que en realidad somos. Un sistema, cada uno de nosotros es todo un sistema, un árbol genealógico caminando en dos pies que se relaciona con otros similares, con otros árboles genealógicos. Esta es la mirada profunda de cada ser humano. Bueno, imaginen entonces ustedes por qué razón nos relacionamos de la manera que lo hacemos. Porque simplemente no es fácil. Lo más bello de esto es que cada ser humano que nace lo hace con el fin de darle una oportunidad al mundo. Cada ser que llega aquí es un regalo porque a esa persona se le da la capacidad de hacer correcciones, de corregir errores. Para eso estamos aquí tú y yo. Hasta este momento no ha sido fácil hacerlo perfecto del todo, lo sabemos. Que aprendemos a través de los errores, también lo sabemos. Que ahora estamos descubriendo que somos la única luz, la mejor oportunidad que tiene este mundo. Sí, porque nosotros envolvemos todas las cosas que vemos, todas las cosas que percibimos, toda la gente con la que tratamos. El hecho de saber esto, que cada uno de nosotros es un sistema, facilita enormemente nuestras relaciones. Porque cuando las otras personas cometen errores, podemos abrirnos al hecho de saber que esta persona heredó información. Que esta persona, al igual que nosotros, vino a este mundo con un montón de información y de datos. Que hay que dejar ir, porque puede decirse que son compartidos. La mejor manera de dejarlos ir es no utilizándolos. Es dejándolos en desuso. Dejando pensamientos viejos, creencias viejas en desuso. Por eso saber todo esto facilita el hecho de que puedas decir, te amo, lo siento, perdóname, gracias. De una manera continua. Porque cada vez que lo dices, cuenta. Por cada vez que lo pronuncias. Por cada vez que respiras conscientemente. Por cada vez que te dices una palabra bonita. Por cada vez que tienes pensamientos de luz. Se está inutilizando una idea vieja. Información que ya no necesitas. Cargas con las que viniste o vinimos al mundo. Es por esto que el amor no es como lo pintan. No puede ser como lo pintan. Que es un taller que imparto. Un taller vía internet. ¿Por qué? Bueno, es bastante simple. A través de nosotros hablan muchos. Es decir, con todo esto que te he dicho, te es fácil concluir que en nosotros conviven multitudes. Y cuando no estamos pensando bonito, pues las multitudes hablan. Alguien de entre ellos sale y habla. La forma de hablar es cuando llega un pensamiento a nosotros que es una memoria con la que usualmente discutimos y no sabemos qué hacer. Es eso lo que hace que no sea fácil relacionarnos. Porque vemos a la otra persona como un individuo que está actuando erradamente y que quizás nos está haciendo daño. Pero va más allá de eso. Va mucho más allá de eso. Entonces, cuando realmente miramos la vida, cuando observamos las vidas, comprendemos por qué. Por qué hay separaciones, por qué hay divorcios, por qué salimos, por qué tenemos discusiones, por qué creamos enemistades, por qué hay tantos desacuerdos. Es precisamente por eso. Y ya cuando aprendemos, porque estamos aprendiendo a amar, ya cuando aprendemos, cuando vemos las cosas desde este ángulo, sabemos que sí se puede, que es un bonito momento para empezar, que podemos relacionarnos de mejor manera. Cuando comprendemos que, en la espalda, por decir algún sitio, que a la espalda traemos una gran cantidad de información que es preciso corregir, limpiar, borrar, barrer, dejar ir, segundo a segundo. Con las palabras que ya te cuento, te amo, lo siento, perdóname, gracias. Ha sido un placer grabar este video para ti. Te envío un abrazo. Gracias por escucharme. Hasta pronto. Hasta pronto.